Nuevo Isuzu M.U.X. La aventura va contigo. Casa Yar. Más de 100 años de excelencia. Casa Yar. Más de 100 años. Pilo, para conocer más de él. Oye, me tienen nervioso ustedes dos. Muy nervioso porque queremos que Pilo invite a Demac, porque yo lo que quiero Pilo es huevón. Sabes que huevón es un programa para jóvenes. Lo que queremos acá es mostrarle el lado humano de su persona, cómo pueden lograr lo que usted ha logrado, por ejemplo, y para eso vamos a conocer la biografía de Pilo Tejeda. Púnele play. Pilo Tejeda es uno de los artistas reconocidos nacional e internacionalmente, que con su talento ha convertido a Honduras en alturas. Sí, se trata del famoso fundador de la banda blanca. Es originario de El Progreso Lloro. Nació el 1 de diciembre de 1953. Está casado y tiene varios hijos. Es compositor y cantante. Embajador de la cultura. Nombrado por el gobierno y vicealcalde de la Municipalidad del Progreso, Honduras. Tras varias décadas de éxito, Pilo Tejeda aún no se baja de los escenarios. Ya sea el ritmo de sus pegajones canciones o promoviendo las nuevas generaciones artísticas que hacen malabares para salir adelante. Además de ser artista, es maestro de educación. Eso casi nadie lo sabe. Pero trabajó 14 años impartiendo clases en diferentes escuelas y distintos lugares. Saltó a la fama gracias a la punta que logró conquistar los continentes cuando en 1991 Sopa de Caracol salió a la venta y su popularidad mundial se encendió como pólvora seca. Mostrándose con su popular huepa, asistió a programas como Sábado Gigante del Gran Don Francisco. Es ahí donde también Sopa de Caracol se hace presente y se convierte en todo un fenómeno. Cabe recalcar que también rompió récord de venta en Estados Unidos. Logra permanecer durante 10 semanas en el primer lugar de la revista Billboard. Ganan el premio Lo Nuestro, en una nómina integrada además por Juan Luis Guerra y los One Hit Wonders japoneses salzeros de la Orquesta de la Luz. Hoy tenemos la presencia inesperada de Pilo Tejeda en el estudio para conversar de sus proyectos futuros y de su vida. Bienvenido a Huevón Pilo, orgullo catracho. Muy bien, bienvenido Pilo, bienvenido. Qué bonito está esto de verdad. Eso de premio Lo Nuestro casi nadie lo ha manejado. Casi nadie sabe. Primera vez que lo miro en la televisión hondureña, te lo voy a decir. Y el Gordi y la Flaca de la televisión también. O sea, estoy... lo felicito de verdad. Gracias. Creo... bueno, estoy... que hasta se me traba todo ya. Emocionado. Gracias, Pilo. Fíjese que yo te llamo para comenzar la entrevista. ¿Por qué Pilo no se volvió más internacional después de Sopa de Caracol? ¿Cree que Pilo se quedó estancado? Es mi pregunta. No. Lo que pasa es que... Miren, la historia que hicimos con Sopa de Caracol fue increíble. Podíamos sacar miles de canciones más y ninguna iba a borrar Sopa de Caracol. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Yo compuse otra canción que es famosa, que es Oye Este Canto, que la grabó el símbolo de Argentina. Con esa canción ellos pegaron levantando las manos y esa la grabamos con banda blanca, pero no nos pegó porque Sopa de Caracol no dejó crecer ninguna canción. Y así como esas canciones, está fiesta, fiesta, fiesta. Yo quiero más fiesta que salió después de Sopa de Caracol, pero Sopa de Caracol no la dejó crecer. O sea que Sopa de Caracol no dejó. La canción tan fuerte de Sopa de Caracol aún permanece, ¿verdad? Entonces eso fue lo que causó realmente, pero hicimos muchísimas canciones, estuvimos durante años viviendo en México, en el Distrito Federal, como artistas exclusivos de Televisa, con temas pegados, pero siempre la Sopa de Caracol detenía todo. ¡Qué excelente! ¡Guau! Eso fue, no fue que hubo un estancamiento. Ahora, en el 2005 fue cuando yo decido retirarme de la banda blanca porque es, o perdí a mi familia o seguí haciendo dinero. Y preferí quedarme con mi familia, que eso es lo correcto. Porque cuando uno está, miren, cuando uno está en la fama, en la parte alta, arriba, nosotros tocamos el cielo con la banda blanca. Y te lo digo, la palabra no la vayan a tomar, tocamos el cielo, andábamos en las nubes. Piña del Mar, Premio Lo Nuestro, Furia Musical, TV y novelas, etc. Sábado Gigante. Sábado Gigante, discos de oro, discos de platino, nominaciones, dinero en cantidades y todo lo demás. Entonces uno pierde la perspectiva de cada día. Cada día lo vivís en aviones, de un país a otro. Entonces te van los años y cuando te das cuenta estás solo. Entonces yo no quería quedarme solo en mi vida, como le pasa a muchos artistas. Entonces gracias a Dios que tuve y que Dios me dio esa iluminación para decir, no, hasta aquí llego. Y como le pasa a muchos jóvenes, ¿cierto, Máfer? Que muchas veces tienen la habilidad de convertirse en líderes de la música, de cualquier área. Pierden la humildad, pierden todo. Y te voy a decir algo, Máfer, que bueno también, por eso, gracias a Dios que me invitaron ustedes. Yo no me cambio mi imagen, mis canas aquí las ando. Mis años, mis arruguitas son un orgullo para mí y te voy a decir por qué. Yo quiero ser un ejemplo para los jóvenes. Decirles, si yo lo puedo lograr, si yo lo logré, ustedes lo pueden hacer también. Hay un tema que tengo pegado ahorita que se llama Ángel Terrestre. Ángel Terrestre ahorita estaba riendo a nivel nacional e internacional. Hace poco estuve en España, en México. Y yo no hablo cuentos, ahora se le puede dar seguimiento por las redes. Estuve en España, estuve en México, estaba en Guatemala, voy para Belice el primero ahorita de enero. Voy a estar allá por la canción Ángel Terrestre. Pegué un tema ahorita, así, adulto mayor. Entonces, ¿qué les quiero decir a los jóvenes? Si hay oportunidades, sí lo pueden hacer. Hay buenos artistas aquí en Honduras. Esa es la que estamos escuchando de fondo, ¿verdad? Ángel Terrestre. Pero ¿qué es el problema que tienen ahorita? Algunos dicen, ah, es que yo soy muy bueno, yo soy el mejor. Y no es decir, soy el mejor. Claro, eso es un error. Sino que hacer el trabajo y andar para adelante. Maffer nos preparó, Pilo, unas imágenes, ¿cierto? Maffer de Jowell y Randy, ¿cierto? Así es, tenemos unas imágenes de Jowell y Randy con Pilo, pues que ahí, para lo que se viene en el 2017, que nos adelantó Pilo Tejeda de primicia para nosotros aquí en Huevón. Ahí estamos viendo estas imágenes. Pero yo quiero saber, Pilo, ¿cómo inició Banda Blanca? Oh, sí, Banda Blanca en 1976 fui el fundador de la banda. En 1976, porque veníamos de un grupo que se llamaba Grupo H, que era un grupo de rock and roll. Entonces el rock and roll no producía dinero. Entonces formamos Banda Blanca y empezamos a grabar covers, pura música de las épocas que pegaban, merengue, escubias y todo lo demás. Hasta en el 1990 nace la canción Sopa de Caracol, en el 90, en tela. Entonces ahí con la comunidad garifuna, porque antes el baile punta no era un baile de salón, no era un baile donde un blanco lo iba a bailar, sino que era solo de la comunidad negra. Entonces usted dice que Sopa de Caracol fue que prácticamente inició el movimiento de punta. Todo, todo el movimiento a nivel mundial. ¡Qué excelente! A partir de ahí, como folclor siempre ha existido el ritmo punta con la comunidad negra, pero a nivel internacional con la Sopa de Caracol. Que ahora hasta blancos, morenos de todo lo bailan. Y de ahí es donde nace también con Banda Blanca lo de las bailarinas de los grupos musicales, porque antes tampoco no habían bailarinas. Entonces nosotros las incluimos para mostrar cómo se bailaba a nivel internacional. Y fue así que el padrino, el que nos apadrinó a nosotros a nivel internacional, primero fue Verónica Castro, de Televisa, y don Raúl Velasco, que tenía un programa siempre en domingo. Y luego ya pasamos nosotros para Univisión, porque antes había un pleito entre Televisa y Univisión. Si uno estaba en Televisa, no podía ir a Univisión. ¿Qué era el problema? Si uno estaba en Univisión, no podía ir a Televisa, etcétera. ¡Qué triste! Pilo, ¿de qué se arrepiente usted en su vida? Hijo, ahí me tocaste. A ver, se lo voy a decir. Es que me da un sentimiento bien, porque íbamos a hacer una presentación a nivel internacional. Tranquilo, tranquilo. Mi papá estaba muy enfermo. Yo iba de gira para un país y estaba yo en el hospital y me dijo, hijo, váyase, ahí regresa. Y me fui y cuando regresé, había muerto. Esas fueron las cosas por las que decidí. No, hay cosas que se pierden. Eso es lo que me da pesar, no haber tomado la decisión ese día de decir, no, no voy a presentar en este concierto que teníamos afuera. Entonces, no, hijo, váyase y usted viene después cuando termine. Pero no, no lo pude ver después. De eso me arrepiento, pero él siempre me decía, mire, hijo, si a mí me pasa algo y todo, usted siempre recuérdese que yo lo admiro, que yo lo quiero, que yo lo aprecio y que adoro. Usted no debe de fallar nunca en su presentación. Debo decir aquí y lástima. Eso es lo que me gusta. Yo estuve ahorita en octubre en España, estuve ahorita en octubre en España haciendo una presentación. Y en octubre, el año anterior, había estado con Guillermo, nos encontramos en una calle, en la Gran Vía. Yo iba caminando por la Gran Vía y de repente, ey, huepa. Y era Guillermo, venía de Francia. Y le digo, pocha Guillermo, ¿cómo es la vida? Nos encontramos en otro país y no en Honduras, porque aquí no nos miramos. Y me dice, aquí nos sentamos a tomarnos un café en una terraza, le dicen a ella, empezamos a tomar café, a soñar. Porque el sueño de nosotros era conseguir que realmente el gobierno nos apoyara. Pero de verdad, no un apoyo que dice, sí los apoyamos, pero es mentira. Entonces, y me dijo Guillermo, fíjate que vengo un poco enfermo. En octubre, te estoy hablando del año pasado. Y le digo, pocha, es que las giras están bien pesadas, le digo así. Luego en noviembre me dice, Pilo, fíjate que tengo un problema, me detectaron un cáncer. Pucha, ya fregaste vos, le digo, porque nosotros hemos sido imagen de la Liga Hondureña contra el cáncer. Claro. ¿Cómo querés agarrar publicidad a través de esos bajos oídos? Le digo, así, háblate, estoy diciendo cómo lo hablamos. No, me dice, de verdad vos me dices. Hasta ahí fue de las últimas veces que estuve conversando con él. Y un año después me voy a sentar en el mismo lugar, en octubre, allá en España, donde estuvimos con él en esa terraza tomando café. Y dije yo, ¿cómo es la vida? ¿Cómo cambia? ¿Cómo pasa? Y es en un instante, por eso uno debe vivirla cada día con una intensidad y con ese tratar de hacer realidad sus sueños. Este muchachor, Mafer, que nos sumuegan a nosotros los jóvenes, por ejemplo. Y Mafer, ¿le tiene preparado a ustedes, por ejemplo, lo que pasó con Don Francisco, verdad, Mafer? Así es, tenemos preparado. A ustedes me están agitando, van a ir a llorar. No, es bonito recordar. Es bonito recordar, así que vamos a ver lo que sucedió en Don Francisco cuando estuvo Pilo Tejeda. Y adultos, antes íbamos a tener un panorama, ahora los jóvenes dicen para tener un buen carrete. De esto estoy seguro que vamos a encontrar más de alguna fórmula. ¿Qué es lo que significa Patawaní Consum? Por fin voy a saber, seguramente, porque tenemos hoy día la banda blanca con nosotros. Y hoy día, en su majestad la música, vamos a recibir un gran aplauso al creador de la banda blanca, Pilo Tejeda. Pido un gran aplauso. Está bien, perfecto. Asiento. Pilo, ¿cuándo nace la banda blanca? Bueno, banda blanca nace en 1971 como un grupo de rock and roll. ¿De rock and roll? Sí. Tengo entendido que incluso ustedes tocaron con... ...fónica. Sí, grabaron. El primer disco que lo fue con la orquesta de cámaras. Bueno, íbamos a lanzarnos como un grupo de música rock, de mucha balada, pero resulta... ¿Qué canción que te pido, a ver? Una canción, ¿qué puedo hacer para poder tener la confianza? Y cosas así. ¿Y cómo nace? Y no dio resultado. Entonces tuvimos que grabar un merengue dentro de las baladas. Ya. Y el merengue fue lo que pegó. Ahí fue que cambiamos estilo, entonces. Pero es verdad que ustedes han grabado disco. Sí, hemos grabado disco. A nivel centroamericano son muy conocidos. Pero no habíamos tenido la oportunidad de encontrar a alguien cara y encontrar a alguien para llegar a diferentes países. Y ahora, la idea de ustedes es que ustedes colocan en los temas palabras garífunas. Sí, dentro de lo que es la canción Sopa de Caracol, que es un ritmo punta que forma parte del folclore hondureño, utilizamos un dialecto también que pertenece a la comunidad garífuna. ¿Quiénes son los garífunas? Es la comunidad negra de Honduras. Ya. Entonces, ahí utilizamos guatanegekonsup. ¿Qué significa guatanegekonsup? Quiero sopa. ¿Quiero tomar sopa? Y luego, luli ruanaga. Luli ruami huanaga. ¿Qué quiere decir eso? Quiero seguirla disfrutando. Ah, y cuando dice yupi mami, será un poco para ti. Un poco para ti y un poco para ti. Ese es el secreto de nuestra sopa de caracol. En el swing latino. Y aquí está Banda Blanca. Y ahí estamos viendo, Maffer, definitivamente no podemos olvidar. Maffer dice que estaba, ni existíamos nosotros. Sí, y esa es la historia. Miren, les voy a decir que en el 92, acuérdense, no había televisión. Ajá, no había televisión. La tecnología, todo esto. Antes, miren, que los grupos hacían, grababan un tema de alguien y decían que era de ellos. Antes hacía así, mucha gente agarraba temas y decían que era de ellos. Pero ya ahora con la tecnología, eso es imposible. Imposible. Pero me llama la atención la vestimenta de la época en el 92. ¿Todavía tiene esos pantalones que andaba ahí? Por aquí le preguntaban que si todavía los tenía. La tela se llama chaliz, no sé si todavía existe esa tela. Chaliz. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y en Viña del Mar me acuerdo que salimos con un traje blanco así, bien anchote. Y cuando yo miro eso, yo no me quedaba el pantalón porque me habían hecho grandote. Entonces me lo soqué, andaba como un, bueno, que andaba como ahorcado. Entonces ahí se mira donde salgo un poco presionado, pero porque me soqué bastante el pantalón para que no se me cayera. Porque antes los pantalones se usaban bien flojos. Diferente. Y la tela era chaliz, entonces el chaliz era súper flojo y era para movimiento. Y las chas, bueno, tantas cosas que podría contarles y ese es lo bonito. Que es, en Honduras es el único, es de Centroamérica, el único grupo musical con gaviota de plata. Y que fue a Viña del Mar como artista, no como a participar al festival. Tengo que como artista, ya como artista te pagas un buen billete, llegas al top, ha sido Banda Blanca. Y el único artista que ha tenido premio, lo nuestro, como grupo, ha sido Banda Blanca. Y muchas invitaciones. Las nominaciones. Y muchas nominaciones. Nos tenemos que ir a la pausa, ¿verdad, Máfer? Así es, nos vamos a ir a una breve pausa comercial. Máfer, tenemos muchas sorpresas, ¿cierto, para fin? Tenemos muchísimas sorpresas después de la pausa, así que ya regresamos con más. ¡Guau! Así levantamos la mano y ese ritmo apunta que traigo para ti. ¡Ay, ay, ay, muere en este ritmo, te aloja! ¡Ay, ay!